Gracias por ver el video. Lo sabréis, os lo explicarán ahora. Esas entregas más urgentes de última hora a los globos, estos operadores. Y también de live shopping, esa tendencia que se está imponiendo que viene desde Asia y que en los próximos años va a pegar bastante fuerte. Ahora, seguramente, si os pregunto cuántos de vosotros os sorprende la velocidad en los últimos años a las que está cambiando el mundo del comercio electrónico para bien desde el punto de vista logístico. Y es que es increíble que prácticamente hacemos un pedido y lo tenemos a la mañana siguiente, sobre todo si compramos en los grandes, pero en los más pequeños también, al día siguiente lo tenemos. Y de eso, mucha culpa no solo lo tiene la última milla, sino lo que ocurre en los almacenes, que es donde está todo el intríngulis. Y para ello, pues voy a pedir que deis un fuerte aplauso a Vincent Duratón. Él es el responsable de desarrollo en Ideologistic. Gracias, Vincent. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Tienes el pasador, te lo he dejado aquí, ¿vale? Ideologistic, empresa francesa. Él lleva muchos años aquí en España, así que ya más de... 18 años. 18 años, así que lo vamos a atender a la perfección. Y 2.000 millones de euros de facturación en todo el mundo, 340 en España-Portugal. Acaban de comprar una empresa estadounidense, grandísimos clientes. Y bueno, automatización en la logística es de lo que vamos a hablar ahora. Gracias. Pues buenas tardes a todos. Primero, agradecer a la organización de E-Commerce News. Ha sido un placer escucharos, estar con vosotros. Ha habido un elenco de presentadores y de participantes increíble. Realmente, para nosotros Ideologics es la primera vez que participamos en este congreso y lo hacemos en un momento un poco especial, ¿no? Lo hacemos en un momento en el que el e-commerce está progresando a nivel global, está retorciando unos 6% y sobre todo lo está haciendo en un momento en el que hay una presión cada vez mayor sobre la supply chain, ¿no? Desequilibrios entre realmente lo que es la demanda y las posibilidades. Navieras saturadas, una freight que es bastante saturada, una presión enorme cada vez más sobre la necesidad de dar respuestas a la climatología. Con lo cual, yo creo que estamos en un momento un poco peculiar. Pero, sin embargo, cuando lo miramos de cerca, España ha progresado este primer trimestre un 6% y lo está haciendo con el apoyo de un sector, el sector de la logística, también obviamente con algunas empresas que tienen su propia cadena. Y un sector en el que las personas somos el principal valor y coste. Con lo cual, dicho todo esto, cuando se trató de buscar realmente un medio de explicar qué pasa realmente detrás de un periodo de e-commerce, qué es la trascienda de la logística, había muchas maneras de presentarlo, dónde ubicar un centro de fulfillment, cómo hacer un arranque exitoso, cuáles son medios para digitalizar el tracking de los pedidos, cómo elegir el mejor partner para la última milla. Pero, siendo las personas en el corazón de la logística en España y todavía en logística, lo seguirá siendo, hemos querido centrarnos sobre un tema más concreto, que es cómo ayudar realmente, o sea, qué palancas tenemos, cómo automatizamos, cómo ayudamos realmente a las personas a trabajar en los almacenes, a gestionar realmente los servicios que tenemos que dar para que el servicio sea óptimo. Entonces, cuando desde el punto de vista de logístico hablamos de e-commerce, en el fondo nos preocupa la estacionalidad, nos preocupan las campañas, nos preocupa la breve entradilla, nos preocupan los multihorarios de Katov. ¿Por qué? Porque si el e-commerce se caracteriza por una cosa, es que el volumen de pedidos es cada vez mayor, son pedidos unitarios cuando realmente dentro de la logística y de la industria logística estamos más acostumbrados a pedidos un poco más masivos. Y para gestionar esta variabilidad, realmente no solo el coste está en las personas, pero también los cuellos de botella somos las personas. Con lo cual, para conseguir un servicio realmente de valor, tenemos que entender cómo prever la demanda, qué herramientas nos permiten prever la demanda, cómo tenemos que reclutar a las personas para poder servir estos pedidos y para poder variabilizar realmente la actividad, cómo entrenamos a las personas, cómo hacemos que las personas en un entorno que puede ser bastante duro tengan un puesto que sea atractivo, cómo retener el talento, y al final cómo desarrollarnos. Con lo cual, hay una preocupación de fondo que está centrada en las personas, si no paro de decirlo, y realmente nuestra preocupación, el centro de nuestra preocupación es saber cómo nos ayudamos nosotros mismos, a nuestros equipos, a dar el servicio. Siempre lo hacemos en el fondo mirando tres cosas. Primero, el cliente, coste, flexibilidad, calidad. Lo miramos hacia nuestros empleados, tenemos que tener puestos cada vez más ergonomos, más ergonomía en el puesto de trabajo, incluyendo en logística. Tenemos que retener el talento, con lo cual hacerlo bastante más atractivo, y obviamente con una necesidad de que, en fin, para el accionista haya un payback, haya un crecimiento asociado a estas herramientas. Entonces, volviendo a la preocupación, cómo aportar más valor, cómo sostener y dar realmente importancia a la ayuda a las personas dentro del e-commerce, lo hemos hecho aprendiendo. Y aprendiendo hemos hecho un método, y con el método vamos aprendiendo. Hemos dado muchos pasos, y voy a dar algunos ejemplos. Y los pasos que están asociados también al apoyo que nos pueden brindar nuestros proveedores. Hay muchos proveedores de máquinas, de robots, hay un auge de empresas que trabajan en Estados Unidos, pero también en Europa, en particular en Francia, que son unicornios que nos ayudan a trabajar en las herramientas, y tenemos que saber y tenemos que conocer cuáles son los que se apropian realmente a nuestras actividades, a la de nuestros clientes, y qué capacidades nosotros tenemos que tener para diseñar, para entrenar, para reconfigurar realmente toda esta flota. Dicho todo esto, y antes de enseñar algunos ejemplos, para que entendamos cómo está evolucionando el sector de la logística, y cómo lo está haciendo en base a estas tecnologías, voy a dar algunos ejemplos, y sobre todo explicar qué está pasando realmente dentro de la robótica. A ver, desde hace muchos años, ya estamos viendo que la visión artificial está mejorando. Hablamos mucho de la inteligencia artificial, pero está apoyando la visión artificial, está ayudando a que los robots sean cada vez más autónomos, se puedan ubicar en un entorno en el que haya obstáculos, haya personas, haya movimiento, y esto realmente ayuda a que los robots que antiguamente o históricamente estaban enjaulados y dedicados a trabajar en una zona precisa, en la logística y con lo que estamos viendo, sean robots que colaboren con las personas. Entonces, el robot ya no es una herramienta que sustituye a las personas, y es una herramienta que ayuda a las personas en el sistema de preparación, le ayuda realmente a concentrarse en lo que es la preparación, con lo cual mejora la calidad, y disminuye la fatiga porque realmente las idas y venidas de las personas en los almacenes vienen cada vez más ayudadas. Hay dos tipologías de robots, normalmente los detalles, que realmente nos preocupan. Teníamos antiguamente los AGVs, que eran vehículos guiados, necesitaban una referencia para pasear, y ahora están los AMRs, que son autónomos, y que precisamente con los avances de la inteligencia artificial, de la visión artificial, y realmente de la informática, nos están ayudando a progresar. Dicho esto, cuando hemos entendido que teníamos la posibilidad de ayudar a las personas a trabajar con los robots, hemos intentado ver qué proveedor realmente ofrecen soluciones en Europa, en España, en el mundo. Los ejemplos que os voy a dar, que vamos a ver un poco en las imágenes, son los ejemplos que vemos en España. Yo he querido hablar no de lo que pasa en Estados Unidos, no de los drones que parece ser que en Dallas van a permitir servir los diferentes pedidos de e-commerce o en Dubái, he querido explicar lo que tenemos en España. Hay para cada proceso de almacén, para cada servicio que intentamos crear. Hay una serie de proveedores que nos ayudan. Nuestro trabajo en los últimos años ha sido identificarlos, tener un método y unas matrices que nos permitan saber quién nos apoya en qué momento. Y a partir de aquí, pues, hemos podido crear los buenos ejemplos. Vamos a ver algunas de estas cosas que están pasando en España. y lo estamos haciendo con dos tipos de tecnologías en dos entornos diferentes. Un entorno que es más de e-commerce en la parte textil, un entorno que es un poco más de mass market, pero los dos realmente son dos ejemplos que vemos aquí. El primero es un almacén que tenemos de textil en e-commerce, con lo cual hemos elegido y hemos empezado un partnership con una empresa que es Locus Robotics, que están también en España y que nos ayuda realmente a disminuir los desplazamientos. El otro ejemplo lo estamos haciendo con una empresa española también, Tresco, y aquí vemos que con unos robots tipo AMR sabemos acompañarle el palet hasta el puesto de trabajo y con estaciones pues, trabajar sobre la preparación. Hay otra tecnología que está rompiendo almacenes que es la parte de IoT y teniendo estos dispositivos conectados con los diferentes sistemas podemos trazar, trackear información y acumular más información. Tenemos en los sistemas de robóticos y en la parte de visión otras herramientas que nos permiten mejorar la parte de inventario y para finalizar y ahí es donde estamos trabajando también, yo creo que la IA nos está ayudando cada vez más asociado a la tecnología Blicer a mejorar la calidad de carga de los almacenes y también nos está ayudando a mejorar en los sistemas de distribución LastMind. Con lo cual, quería que le enseñen estas imágenes y quería simplemente comentar que dentro de la trastienda dentro de la logística que apoya la parte de e-commerce tenemos unas tendencias de cambio, tenemos unas herramientas que han cambiado realmente el sector, que han hecho que estamos haciendo las cosas de manera diferente y en el que como operadores logísticos estamos progresando en España en particular para ayudar a nuestros clientes. Veo que hay una presentación un poco desfasada. Como conclusión o como evolución ¿qué va a pasar en los próximos años en este ámbito? Hay tres aspectos que tenemos que tomar en cuenta y que estamos trabajando. Uno, que los dispositivos y los proveedores están creciendo y están creciendo a un ritmo que realmente es impresionante. Yo creo que en los dos últimos años yo creo que nuestros proveedores de robots están doblando realmente la flota. Esto es una tendencia que tenemos nosotros y que tenemos todos los sectores que están haciendo la logística y el comercio. La segunda es que nos obliga a tener un ecosistema de interacciones informáticas entre lo que son los dispositivos de Outdoor Management System con los sistemas que tenemos internamente. Sistema de gestión de almacén, webinars control system, etc. Y nos obliga realmente a integrar otras tecnologías como hemos hablado de la IoT y algunas otras más. Y el tercer tema que quería comentar es que poniendo realmente las personas en el centro de nuestra preocupación, esta evolución está haciendo que para dar servicio a la e-commerce estemos mejor en los niveles de flexibilidad y la capacidad de producción. Pero también yo creo que la robótica nos ha ayudado también a fidelizar a algunos colectivos que teníamos, a atraer más talento dentro de lo que es el entorno logístico y yo creo que la sostenibilidad no sé si tiene solo que ver con la parte de emisión de CO2 pero también sobre la parte de personas. Entonces, como conclusión, pues, un sector que está evolucionando con la parte de robótica, unas personas que están en el centro y luego, pues, simplemente, pues, para los que necesitan ayuda en la parte de e-com o que tenga un negocio que esté evolucionando, pues, se queden contentos nosotros para acometer. Así que, muchas gracias a todos y, bueno, pues, abierto a algunas preguntas si queréis. Gracias. 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 Gracias.